Dice ella, te amo 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 Dice ella Dice ella, te amo 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 Dice ella 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 Por hablar mierda La mierda, esa es la protección Wow, que duro se ve el barco Yo iba a decir eso mi amor Wow, yo espero que One Piece Night Action venga así Que se lo presten el barco No, es la calidad De Shanks Cuidado mio Y el grande Wow Es el Gaemon Es el Gaemon bro Si, Caraxes Un cocotazo de nada No, no se partió Ya, no se partió Caraxes Fue al reino No te ríes, mira ese río Coño Ella está en el también Diablo tío sobrino Está bien Un poco con En el norte Ay coño Es Daemon Dicen Daemon Dicen Daemon Lleva sangre Talgarian pura Porque esos Talgarian se sienten atraídos Hacia ellos mismos Sí Preservar la raza pura Nadie puede hacer nada No Con una corona Ay mi madre Ah, pero él está de sacata No, pero es una corona de rey No, no con una corona de rey Exacto Con los huesos del vaina cangre Me vea atrás Esa p***ita Cuidado Toma Aguí a la cadena ¡Ohhh! ¡Venga! ¡Venga! Si, pero que el trono fue forjado así Con una bala Con la espada de los enemigos Con la espada de los derrotados ¡Está duro! Con la espada de los huesos ¿Te llamas también el rey? Una vez que nos rompamos la trioquía Me llamaron a mí El rey de la Nara Sea Un John Cole Pero sé que solo hay un verdadero rey Tu gracia ¡Oh! ¡Más te va! ¡Oh! Lleno de odio, pero... Es lo que tengo Cuidado, no te revole De que... Gracioso, pero no de risa ¡Gracioso de raro! Viniendo de Daemon Yo sé que manipulándolo ¿Qué pasa? Él vendrá la casa Para Drifnall ¿Quién mantiene las aguas? Los centros Y la escena Los citares Y los dos mil muertos Trickees Los corseros Estaban en la santa De todos los que podrían seguir ¡Ay! ¡Mia! ¡Que duro! Daemon tiene más... Como más esencia del rey Que el que Viserys Ya, pero no te le pegue Que es el padre tradicionero Digo no Vamos a ver No creo que lo haga ahí Porque sería un hombre muerto Sería un suicidio Sí, vemos el manipulador, pero él también, en la mano derecha Ajá, otro, sí Un beso Para mí ese golpe ¡Claro! Te despachas esto Él no va a cometer una tontería ahí Exacto, tú te ves Ten dedo a contigo el rey, él lo sabe Ahora Ivo Todo está saliendo como él quiere ¿Cómo ve? ¡Ay! ¡Ay! ¡Chau! ¿Puedo aparecer? ¿Puedo aparecer el muchacho? ¿Puedo aparecer así? Yo solo quiero mi nombre y mi valerian blood por su origen Creo que es bastante romántico ¿Cómo romántico es que debería estar presionado en un castillo y me despedirte a los heirs? Ya voy a dar una tona con ella La gente de Brawls La gente de Brawls Entra en una alianza con las cidades frías El de pelean de verdad, maldita sea Sí Y yo creo que el banco de mayor dinero lo tienen ellos Tu le coges el prestado y no le pagas Te van a desgramar Te pego Esa gente eso va a matar brujo y mago El diablo, esa gente va a matar Inés Esa es la gente sin rostro y tu esa mierda La gente sin rostro Diablo, qué pampara esa gente ¿No? Un bajo agrajo vay En esa ropa Berlena ese tiempo no ha sido desodorante ni nada de eso Pero hacía frío Uuuuh Le dejaron algo ahí Seguro, Daymu Si Ponte esto Escapate conmigo Ven a verme en tal sitio Mira, una X Le dio ropa de pollosera Pues es un pasaje secreto A ella que le gusta esa vaina Sí, a la munda Socorro, es un típico Es que la adrenalina hace que las cosas fluyan mejor Mira, parece un chamaquito Demon está jugando con fuego Valerion, el dragón más grande Sí, pero... Está fuerte Me gusta la actitud Sí, pero la veo muy niña A ella para él Para un paseo Para el bajo mundo A libertad, crack Nos, nuestro buen rey Un chico Una chica Su folosera Guau, guau, guau ¿Y eso lo que pasa? Ay Dios mío, ahorita lo matas Oh, no, 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 no Rhaenyra In the realm's delight A girl so young and so slight Loved by all of her people Would she make a powerful queen Or would she be feeble For the Edge on the Bane Prince Might long for a claim He has two things Rhaenyra cannot Un Conqueror su nombre? Un Conqueror? Me están mostrando mucho las expresiones a esto Como que hay algo Que no le cuadra Oh La transición ahí Ahorita se suicida o algo así Me voy a deprimir ¿Quién podrías correr ahora? Es la sala Princesa Eres un hombre muerto, ¿por qué? Vete de ahí Tench? Cuidado, chico La próxima vez no podrás ser tan feliz Bien Me disfruté, ¿sabes? ¿Sabes nuestra próxima vez es la libertad? Agarradito de manos Agarradito de manos Agarradito de manos Perdóname, tu gracia El rey ha pedido tu presencia La hora es bastante tarde Sí, tu gracia El rey Viserys Ay, sí, mira la cara Está alta ya Exacto, esa es la palabra También es por lo que le dijo Rianeyra Tú sabes Ah, ella está ahí Para tirar chamacadas Tú te imaginas Que los presentes Presenten al rey Y a la amiga Y a él Y a la princesa Sí, parece Porque mira, yo entré como una caballa Una caballa clandestina Sí Yo sé lo que estoy haciendo Damon Él está mostrándole Él está mostrándole Esas cosas a ella Más estimulada Ajá Mira, mira Y de risita que anda ella No, yo está loco por entregar Se están echando mucho de los ojos A la princesa Sí, porque le quito incluso Para que vean que ella Para que se vea Para que se vea Sabrá nadar El f*** es un placer Oh Para una mujer como es Esa es la mujer Ey Ey, 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 ey Ay Claro Mira, vamos a ver 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 Sí Ay Pero eso no nos detiene De hacer más que uno Le está mostrando a ella Que ella se puede casar con quien sea Y hacer lo que ella quiera Mira Ay, Dios mío Ella quería Ojalá que no esté un guardia por ahí Y le chivatea el rey ¿Tú te imaginas? No, no No pasó ¿Qué es lo que no pasó? Si se los chivatean al rey Bobo 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 con Daemon No hay descogida Porque eso está ahí ya Es verdad Yo estoy hablando del lío Que va a querer hacer Viserys Bueno Bueno Eso aquí se le llamarían Ay Ay No, ya Mira, mira Él la tiene en la palma de la mano La tiene Daemon Se frenó y te Es un simbol guay ese pero No tanto La la pegató Hey Hay La acecharon Mio Oh ¿Y cómo te haya salido? Dice este Ellos no llegaron a hacer nada No, a Julia a la silla Demo un parcero no se atrevió A romperla Ven Ay, se va a descargar con este Mírala, ella está en frente Es que ya está calienta, tipo, ya Tiene esa pepita así, eh Adrenalina, amigo Sí Sí Ya Damon la calentó y este se la va a comer la comida No calenté la comida si no te la va a comer Mira Pero puta que tú te hagas, nena No, pero me gusta Él le dice, mira Que sea con él, ¿verdad? Es verdad, sí, Joey con eso Yo te lo pongo de uno, dice Vamos, a Julia con el Damon, no habrá ganas con este Y ella va andando así ahora Ah, él es un caballero Hace lo que quiera Sí, pero el caballero no tiene su precio Caballero Es una orden de la reina Usted dice Es una orden No, creo que le dijo alto Por lo menos él se frenó a primera Exacto Tú ves Y eso es tímido, en verdad Ahí, está como No, no es tímido Es respeto Claro Bueno, rellamó lo que usted quiera Dice Andy, tú sabes cómo son las cosas ahí Que él puede temparar de que Si él se entera Mi cabeza va a rodar por un polo Está bien Él se va a recibir un chin, tú sabes Pero hay que cambiar el nombre a Ranera A Ranera No, si sabes que ella tiene prueba el néctar de la vida Él está por ella, sí Claro que está por ella Genuinamente Yo lo siento que es genuino Que no es algo Y que solamente es lujurioso Pero de él Ahorita Damon se entera Y lo decapita ¿Te le ganó? Probablemente Porque si ellos llegan a estar juntos Damon le va a Le va a picar Le va a picar Claro Yo pensé que tú era Ranera Ranera va a estar con él Y va a estar con Damon Típico de las mujeres Y ya, va a estar Rulay Tú no estás viendo lo que dice Damon Cuando fue con él Tú puedes hacer lo que tú quieras Te casa con él Y va a estar conmigo Va a ser normal para ella ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Nadie Papá, pero que Que pase una vez No quiere decir que no vaya a pasar de nuevo Ajá, si Damon y ella Lleguen a estar juntos Él se daría cuenta Mira cómo está Venga, ya le coge el cutico Tú supiste que ya lo voy a Acorralar en par de lugares más Y otros días Y Damon se puede dar cuenta Y Damon se puede dar cuenta Qué dichoso salió ese guardia El diablo Qué vagón Dije, qué dichoso salió ese guardia ¿Qué? Para que tú veas Que la vida Ay, ay Se encaramos Se encaramos De una No anden esa ¿Qué dirán los papás de esa actriz? Nada Nada Su dinero Exacto Su dinero Qué peluchitos está dando ese pana Que tú veas Cómo es la vida La hija del rey Está bien, no importa Y él le dice que el señor De la casa tal No Los últimos salieron Dice la hija del rey Dice ella Te amo Es necio Es necio Sí le dice No No ¿Tú sabes la confusión? Ya me iba a decir otra cosa Pero bueno Chamoquito que la vi Mira la hija Anda el diablo Yo te dije que iban a chivatear La herida La herida, sí La princesa Con la hija del rey Con la hija del rey Con la hija del rey ¿Qué de eso? Uh-huh La hija del rey Ella se llevó Con su uncle Uh-huh Están involucrados En los comportamientos De la hija del rey Anda el diablo Cuanto le odio Y Damon no se lo metió Y si la revisan a la raneira Van a pensar que fue Damon Y fue el otro chamaquito ¿Qué debes decirle a tu hija? Tú entras mi cama Acabas a mi hija de algo Hablé claro Exacto Exacto Damon y Granira Hablamos juntos Comunicación Comunicación Alicent ¿Qué? Están abrachando ¿Qué? Esto es una mentira Te has mentido Te has mentido Esa escapada con esa visión Que tendría a tener mi hija Están abrachada En la esposa Estan esperando la mejor chance Para destruir la reputación Si es un plan de Damon No entiendo Por qué no se fue a otro sitio Este quedó ahí El tipo lo cogió como prisionero O sea O sea O sea Hago un lío No tiene sentido No tiene sentido Que sea el plan de Damon Yo creo que el sentido Que Damon se quede por ahí Así como que nena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás con tu padre? No lo vi en años No lo vi en años No lo vi en la ciudad No lo vi en la ciudad No lo vi en la ciudad Dileme todo Te has mentido Te has mentido a David Alicent Alicent Your gracious sister You must know I would never You're gonna believe such gossip My father has no gossip Well certainly he's been misled He could not have witnessed such a thing Why not? Because it did not happen He was told To question my virtue Is an act of treason He reported it to the king Yo solamente escuché You're mad I only want to help you, Rhaenyra You took me to a show I was only a spectator I didn't do anything And then Damon sank into his cups And abandoned me for some fall No David never touched me Okay, no Mmm Ahora vamos a revisar I swear this to you Upon the memory of my mother Tienes razón Bueno, no se lo metió Because foolish You think to place yourself In a position where your virtue Could even come into question Exacto Bo Ay, yo no quiero que le hagan nada ¿Te gustó el malote? Esa época, Samira Es duro No, que ya le gustan los malotes Mucho apre Y él en esas condiciones ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Se la pone el rey así Una pata Ah, de una pata por lo menos vi serie Lo único que ha hecho en la serie ¿Qué puede hacer? No 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 Pero ¿Qué? ¿Qué sentimos? Quizás fuera parte de su plan Amén ¿Qué haces con ti? Para que se casen No, no lo hay Dejaste a la hija del otro orario Es mi trono Regresa a la sacerdota, Damon A tu esposa hermosa Trata para restaurar cualquier Garbara de honor Que te restanen Creo que si ya pude decidir a plantear Porque él seguro sabía que no lo iba a matar Pero viste que ¿Este hizo que se quitaran el gorrito y la capucha? No, no ¡Yo digo! Ahora, yo no me explicaba Porqué Damon se quedó ahí, que lo capturan Y seguro dijo, no, mi hermano no me va a matar si se atrevió a hacer los otros como el que alimenta cannever voy por el trono ya tu sabes ahora el le dice que Damon le confirmó que si estuvieran juntos ella la toma como mentirosa ¿cuánto habla la verdad pura? ¿cómo confesas a estas cosas sirve? mirálo ahí ¿por qué te redujo? Damon, Rhaenyra compartió el sangre del dragón son restos y caóticos ella me dijo que se quiera un meidem y yo creo en ella su cabeza en una pica tú le vas a creer se metió al medio se metió al medio por ella uy que duro canción de hielo y fuerza ¿por qué? por la ley No importa, Rhaenyra. Solo la percepción. No hay nada. Ahora debemos botharar las consecuencias. ¿Por qué nací a un hombre? ¿Puedo haber tomado una mujer? Pero tú nací a una mujer. ¿Tienes un título de mi título? ¿Name Egon en mi stead? Yo lo diría, pero es mío que holde el reino juntos, no lo selles con más división. Tú harás ser Laino Valerian, y tú harás eso sin protesta. Es una sea snake. Así que puedo ser un remedio para tus cabezas políticos. ¡Tienes mi cabezas políticos! ¡Dem! Ya se acabó la sensibilidad contigo. ¿Y qué harás con el vulture que perches sobre tu trono? ¿Qué vulture? Tu horda. Otto Hightower ha servido a dos reyes loyales y fielmente. Él quiere que Gagon sea llamado Eir. Y él no va a parar de nada para verlo. Eir, incluyendo espionando en mí para llevarme a mi ruido. Yo haré mi cargo a Ezer y a Witzelayn. Pero tú debes primero hacerse como rey. ¡Bobo! Y tú sabes que ella está influenciada por Damon, que le dijo, tú te puedes casar con quien sea. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ella se casa y ya. Bueno, tan feo, Otto. Oh, Your Grace. Your Grace. Mi padre era un hielo y un hielo y un hielo y un dragónrider. En el pico de sus habilidades. Jahera se llamó a Great Boyle Hunt para celebrar que él se llamó a la Hanna de la King. Cinco días después, mi padre está muerto. Baelon, la Brave. Baelon, la Véga. ¿Qué es bueno? Leir a la Iron Throne. ¿Qué es bueno? Leir a la Iron Throne. Esa es una distracción calculadora. Solo ahora me acuerdo lo que bien calculadora fue. Eso es una absurdidad. La Queen te ama. Eres un servidor de Dotto. La mano. Páseme la mano. La moneda en el realm. Ambos de tu dinero nunca puede ser repasado. Yo no puedo confiar en tu juicio. Y ahora, ¿quién van a poner? Qué maldito... La mano del rey es un talón... Es un talón demasiado importante. El segundo, después del rey. Ay. ¿Qué diablos le llevan? ¿Tú sabes? Para preparar en su preparación. Por favor, ¿qué es eso? Si es virgen o no. Es un tío, princesa. De la rey. Se va a revelar de cualquier... Uncuentro. Si te embarazas. Sí. Ah, ok. Por si quedó preñado. Por eso. Por eso. Porque como rayos se van a dar cuenta de si es virgen o no, pón bendito. Es imposible Hay que meter a ver El caso es Si ella se lo bebe Confirma El que ni se sabe Tampoco Lo que pasa es Lo que dice Andy Ella se negó Si ella se lo bebe Está confirmando El rey entiende Que ella se hizo algo Con David Aunque también puede ser Que ella se lo beba y dice Yo sigo siendo virgen pero Si hace efecto ya eso Su palabra no va a valer Es que no Es que si o si Porque para el Ellos hicieron algo El está siendo precavido De que no quiere Raneira se negó Con Alice en su amiga Y con el rey verdad Si ella se lo bebe Está confirmando a todo el mundo Que si fue yo Y nadie sabe lo del guard de espalda Si ella confirma que si fue yo Todo el mundo se lo va a echar a Damon Entonces ella no bebe Pero yo creo que Pero ella ni sabe para que el té Se lo acaban de ver Pero si ella lo dijo Para la cosa no deseada Para la cosa no deseada Consecuencia no deseada Pero al rey realmente no le importa si a Damon le dio o no No Y el mismo le dijo a Alice Ellos son Targaryen Ellos son así Caótico Que interesante Porque el mismo Yo te dije que el mismo Viserio es hijo de hermano A que a él no se lo puede encontrar raro Exacto Yo encontré su reacción Como muy natural y justificada Osea como que Si muy acertada Claro Exacto Es su costumbre Yo no esperaba algo así De que él no Y me gustó loco Mira No se pusiera furioso Porque yo hiciera algo Esa gente son rural Aparte de El mismo no te mandó a casarse Exacto Mira loco Digo lo interesante Me preocupó la consecuencia Algo interesante Que yo note aquí Porque yo sabía que Otto La mano Estaba siendo manipulado Y todos aquí sabíamos Que el mandó a Alice Falte de su plan Que el rey se diera cuenta Y le dijera a nosotros Está duro Pero te digo lo que está más duro El dato que no sabíamos Que él dio De que él sirvió al antiguo rey Y pasó un lío raro Que en cinco días En cinco días El rey murió Y entonces El otro rey no Probablemente A mí se demuestra Lo tan cegado Que estaba el rey Porque ahora también Fue que cayó en cuenta Con lo de Alice Como que fue atando pie Y también Y nos estamos dando cuenta Que no es un plan De ahora Que eso viene de hace Exacto Era tenido a la cima Siempre Exacto Y él mismo lo dijo No hay hombre Que no desee Tú sabes Me lo dijo así De que los dioses No han creado el hombre Que no sea paciente Para el poder absoluto Exacto Él ha demostrado Que es el más paciente El más paciente Va a operar Siguiendo con lealtad Pero con su segunda intención Es que eso no lo ha hecho Es que eso no lo ha hecho Misarín le dijo Tiene una careta Tiene una careta Tiene una careta De una manera muy extraña Para la muerte de un rey O sea Tan aclamado O sea Los dioses tienen un número muy bien El número vaina Característica Que tú te lo encuentras raro Fulano Guerrero ¿Cómo muriese cada año? M устó a bajar ¿Cómo muriese cada año? El saludo Tiene un saludo El saludo Pero que no tiene mucho poder desde que le quitan la mano ya el indefenso ante el rey. Tu sabes que la palabra del rey es la reina. Su hija es la reina, papi. Si, no importa. El rey es el rey. O sea, su palabra es la ley. Si, pero tu sabes que el como calculador tiene información y tiene ciertas cosas que quizá haga un plan raro. A él no le van a dar para abajo por el baño de la reina. No, no, no. Incluso él le dejó claro que tiene mucha deuda. No tenemos como pagar todo tu tiempo de servicio. Yo pienso que él tratará de hacer un plan. Quizás, no sé si quiera relacionarse con Damon. Algo así le va a salir el tiro por la puerta. Vamos a ver. Mira, tengo que ver porque yo no dudo. Porque cualquier actitud rara de él, el rey lo va a tomar como traición. Tu sabes, rebeldía al trono. La desgracia es si le van a poner la cabeza en una pica. Yo creo. Si mandaste a tu hija, él se dio cuenta de todo. Es lo que esté lleno de odio. Por respeto y por los años de servicio, no te voy a asesinar. Te voy a chancear. Pero si te moviste raro, le va a hacer como le hizo. Y no, mira otra cosa. Como le hizo Gai al tiburón. Si mueve un dedo, te muevo. Si tú sabes. Mira, oye, lo que pasa es también de que él no sabe entre taquillado por lo de la mano, que esto, también por el caso de Reneira. Aunque él lo haya tomado chill, el taquillado. Él está un chill suave porque Reneira me voy a casar con el que tú dices. Pa' unir a dos casas. Pero cumple tu deber como rey. Ella le dijo a él, cumple tu deber como rey porque el tipo está demasiado flojo, está muy sonso. Él está como que muy blandito con todo. Pero ha cogido actitud. Ahora lo que me inquieta es a quién va a ser la siguiente mano. Pero también nos dieron el dato de que Corliss, el tipo, está haciendo una rebelión. Está haciendo unos tratos. Con la gente de Bravos. Exacto. Entonces ya está maquinando de que, ok, ya quité una mano y otro me está haciendo como planes. Mira, un tenor mito juego de trono, pero mira cómo funciona la gente de Bravos. Tienen un banco que si tú, por ejemplo, quieres 100 barcos, tú tienes que demostrar que tú lo vas a pagar. Ah, mira, 100 barcos por una guerra te vamos a ganar. Esta guerra es segura para ganarla. Y cuando ganemos te vamos a pagar con tal vaina, tanto extra, o te vamos a poner tal puerto. Esa gente es así. Pero si tú no cumples, tú estás feo. Entonces si estás haciendo vaina con la gente de Bravos, la gente de Bravos tiene demasiado poder. No sé en esa época. Porque luego en juego de trono sí tienen poder. Pero si tienen el mismo poder en esa época, está fea la vaina. Oye, tú no te imaginas con la gente de Bravos. Es que hay un problema porque a quién tú vas acá, que tú estás buscando. Y estás haciendo negociaciones escondido del rey. Porque fue escondido. Eso fue literalmente una espía que le mandan al tipo y le dieron la noticia. Es que otro me la tenía a vigilar. Otro se dio cuenta de una vez. Es que la tenía a vigilar. Tiene a piel de chivato por ahí. ¿Qué vas a hacer? Alicet. Eso me quieta. Me está dando mal espinas también. Porque, diablo. Hizo un movimiento bacano que fue confiar. Alicet está bacana. Alicet está bacana. Y la traicionaron a la pobre. Le habló mentiras para cuidarse. Es una mentirita piadosa. Porque eso fue un bolito de nada. Una coquita. Una mentira piadosa. ¿Qué? Ahorita está en la cabeza de Alice en una pica. ¿Y tú crees que ella se bebe el té? Vamos. La última pregunta antes de despedirnos. ¿Ustedes creen que se bebe el té? Sí. No. No debería. Ella debería. Yo digo que sí. Claro. Porque es que si ella queda embarazada. ¿Entiendes? No se bebe el té. Y ok. Y da lujo. Y ella no quiere eso. No. Ella no puede ponerse huevo. Ella ha demostrado que no está en muchachos. No. Y que no debería. Y ese muchacho se va con los rasgos. Pues ese no es de los Targaryen. Cuando lo midan así. Como yo puse a Lomello. Sí, es de nosotros. Es bobo. Claro. Es así. Cuando el papá lo mira así. Que lo alinee con las estrellas. No. Ese no es de aquí. Eso cabello. Negro. Para seguir. ¿No entiendes? No. Te lo va a beber. Te lo tiene que beber. Sí, porque si o si. Si o si. Si es de Daemon. Eso tiene que salir Targaryen puro. Pues puro. Y caballo. Porque Daemon es un caballo. Con toda la de la vida. Es un dragón que ella tiene que parir. Hay verduras. De la pureza de la cara. Bueno, mi gente. Ya veremos. El capítulo estuvo muy intenso. Y aunque no hubo una situación de guerra. El capítulo anterior tuvo eso. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Estuvo muy bueno ese capítulo. Estuvo mucho porque hubo muchos conflictos. Sí. Y mucha información también. Y nuestra prota. Porque pienso que por lo menos esta temporada. Ranier de la prota. Quiero pensarlo así. Le dien un regalo. En este capítulo. Se le pusieron los huevos a Chele también. Porque le dieron un regalo. No, ella nunca tuvo miedo. No, miedo no. Pero tú sabes que hacia el rey de vos. A mí me tripea cuando entró el tipo. El tipo así. Como que a la hora le van a la noticia. Y yo dije. Ven, ven. Yo no cago ahí. Ellos van a seguir. Ellos van a seguir picando. El que yo tenía eso. Y no puede. Porque las órdenes de ella son esas. Después de ese caso ya va a hacer lo que quiera. Daimon ya le dejó ese chip. Tú puedes hacer lo que tú quieras aquí. Lo que tú quieres lo puedes tomar. Ese fue el mensaje que ya le dejó. La palabra de Daimon. Porque Daimon. Ya estoy seguro que él fue con esa intención. Ya destruí. De sabotear todo, ¿verdad? Ahora. ¿Cuáles son sus siguientes planes? Sus siguientes pasos. Para mí como que. A mí me gusta la actitud de Daimon. Cuando él le dijo al rey. Tu palabra es la ley. O sea. Si ese pana llega a ser rey. Loco. Él va a ser rey. Sádico. O sea. Lo que yo digo. Eso es mi palabra es la ley. Cállese la boca, cuñazo. Mira. Me gustaría ser rey. Estuvo ocurre el capítulo. La ley. El capítulo estuvo muy bueno. Así que. Antes de despedirnos. Mención honorífica al chemaquito. Que se declaró a Reneida al principio. Y mató al otro. Mención para él. Si es una vez aquí. Te invito a que te suscribas. Le da like. Comenta. Comparte. Síguenos en todas nuestras redes. Link en la descripción. Y nos vemos en otra. Adiós.